El contexto europeo tiene unos retos importantísimos, globales, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con una ampliación de la agenda europea en los próximos años. Este Parlamento es el que va a aprobar las nuevas perspectivas financieras post-2027 y efectivamente el debate europeo es un debate intenso e importante al que no le perdemos vista, pero que también para nosotros tiene referencias particulares para Canarias, tiene elementos que son propios de las islas y es donde nosotros centramos el acento. Es donde ponemos más incidencia para conseguir que Canarias amplíe, tanto desde el punto de vista de la agenda como de, digamos, se intensifique las particularidades de las islas en los programas y políticas comunitarias. Somos el único partido que está haciendo ese ejercicio y que además está fuera de ese debate que está contaminándolo todo a nivel nacional y del que queremos escapar, queremos huir del debate de la polarización al que nos quieren conducir los dos grandes partidos estatales. Queremos hablar de Europa y solo de Europa y queremos hablar de Canarias en Europa y solo de Canarias en Europa, sin otros elementos de la política nacional que lo están contaminando desgraciadamente todo. Somos por tanto el único partido político que tiene un programa electoral propio para las islas, que hemos ido defendiendo en cada una de las islas porque también uno de los elementos claves de nuestra campaña que tiene que ver con la presencia de líderes políticos de cada una de las islas, es que creemos que Europa desde Canarias se construye también por la particularidad de cada una de las islas del archipiélago. Por eso hemos incorporado en la candidatura personas tan relevantes como el presidente del Cabildo de La Palma, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura o el presidente del Cabildo de Lanzarote, que me van a acompañar en estos días en campaña en cada una de las islas para presentar las propuestas que desde cada isla también hacemos. Para nosotros hay un tema central que informa prácticamente todos los elementos de nuestra propuesta electoral, que creo que además conecta con las preocupaciones que tienen los ciudadanos de las islas y que es la presión que el incremento de la población está generando en nuestro territorio, en el conjunto de equipamientos que requiere el archipiélago en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de sanidad, movilidad, residuos, agua. Ese incremento, esa presión poblacional es la que en buena medida está generando parte de los problemas que tenemos, una parte importante de los problemas que tenemos y que de alguna manera también surgen como, o que digamos es un síntoma que aparece, que está detrás de las manifestaciones que se produjeron el día 20 de abril. Es una cuestión que en el partido hemos venido reflexionando hace tiempo y no quiero, digamos, llevarme a la reflexión que el partido hizo hace años, a principios de este siglo, algo más cercano que es el post-COVID. En el post-COVID el partido hizo una reflexión muy importante, muy intensa con la sociedad de las islas y que dio lugar a la necesidad, a ese pensamiento de generar una agenda nueva en nuestras relaciones con el Estado, en el establecer en Canarias también una serie de modificaciones en el modelo productivo y también una nueva agenda en relación con Europa. Yo les voy a dar algún dato que ya he repetido en esta pre-campaña, pero que creo que hay que insistir en ello, es como se ha producido un incremento a la población de Canarias en apenas 25 años de casi 600.000 habitantes, siendo muy intenso en particular en algunas islas, como en el caso de Fuerteventura, que ha duplicado su población en apenas un cuarto de siglo. Pero es que si nos vamos un poco más atrás, si nos vamos al año 91, este incremento de la población es aún mayor, un incremento de un 50%, 700.000 habitantes en apenas 30 años, con islas también, vuelvo a citar el caso de Fuerteventura, que entre 1991 y 2023 multiplica casi por 3 su población. Por tanto, tiene una incidencia relevante, que además no se para en el año 2023. La previsión que tiene el INE y con el Eurostat, incremento de población, en los próximos 15 años nos llevaría a aumentar la población de las islas en 350.000 habitantes más respecto a los 2.200.000 que tenemos actualmente. Es decir, nos colocaríamos en algo más de 2.500.000 de habitantes en las islas en apenas 50 años. Un incremento que no vamos a calificar de explosivo, pero que sí efectivamente genera desafíos importantísimos desde el punto de vista de los servicios públicos para atender ese crecimiento de la población. Además, como saben, ese crecimiento de población, tanto el que se ha producido como el que se prevé que se produzca, no viene derivado del crecimiento vegetativo. De hecho, la previsión que tiene el INE respecto al crecimiento vegetativo en las islas en los próximos años es negativa. Va a haber el crecimiento natural de la población, es decir, la diferencia entre nacimientos y fallecimientos va a ser negativa en Canarias. El incremento de la población viene derivado exclusivamente de la población migrante regular. Para darles un dato que de alguna manera contextualiza este incremento, les voy a dar el incremento de las tarjetas sanitarias que ha habido en estos últimos 10 años. Son 85.000 personas más que están incorporadas al sistema sanitario en las islas y hay islas que, como el caso de Fuerteventura, vuelvo a citarla porque es el caso más extremo, se produce un incremento de tarjetas sanitarias en prácticamente 23.000 nuevas, es decir, un 25% más. Por tanto, hay una presión derivada del crecimiento de la población sobre vivienda, sanidad, educación, movilidad, recursos hídricos, residuos, en general sobre el ecosistema, sobre la sostenibilidad de nuestro territorio. Por eso, uno de los elementos clave de nuestra propuesta es la ley de residencia, que obviamente necesita de una validación de sus condiciones a escala europea. Por eso es un elemento central de nuestra nueva agenda de Canarias en Europa para los próximos años. Y ya hemos analizado la incorporación de estas excepciones en tres vías diferentes que son posibles. Quiero señalarles que ya la Unión Europea, en función de las condiciones que han negociado los Estados miembros respecto a determinados territorios en donde efectivamente hay una mayor fragilidad, donde hay una mayor presión de la población sobre el territorio, ha admitido hasta 13 excepciones al principio de la libertad de circulación de personas, en una gran cantidad, por tanto, de Estados miembros, sobre todo en pequeños territorios, en islas, en donde la presión, vuelvo a repetir, demográfica, ha permitido incorporar esas excepciones. ¡Gracias!